Música Rodamos por Arterias Tapatías uno de los bólidos más potentes y elegantes que la italiana Alfa Romeo ha diseñado Me refiero al musculo kart Alfa Romeo Giulian Quadrifoglio 2021 Esta maravilla con ruedas está dotado de 8 velocidades acoplado a su motor de 2.9 litros a gasolina de 6 cilindros en V que alcanza una potencia máxima de 510 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 600 a 2.500 revoluciones por minuto El Alfa Romeo Giulian es un vehículo deportivamente equilibrado y completo Sin embargo algunas de las características que podrían mejorar son como por ejemplo la implementación de faros de iluminación LED así como algunas mejoras en materia de tecnología Pero de ahí en fuera no le falta nada a esta maravilla Toda esta maquinaria italiana desarrolla una velocidad de 0 a 100 en tan solo 3.9 segundos De hecho mi colega y amigo Edgar Novaro me compartió su experiencia en la autopista que conecta a Tequila allá por el libramiento de esta ciudad Tapatía donde se puede apreciar el poderío de este bólido Recuerde que para hacer este tipo de maniobras y desplazamientos pues se requiere de una mayor destreza al volante Así que no lo intente si no es usted un piloto profesional Otro atributo que hay que destacar es su impresionante tracción trasera y su transmisión automática de sus 8 velocidades que definitivamente marcan la diferencia de cualquier competidor en su segmento El color del Giblia que nos tocó someter a prueba fue el denominado Misano Blue Una tonalidad que también sobresale sobre todos los deportivos y que definitivamente es el color que más solicitan los consumidores de este intrépido modelo Las calles de Guadalajara se engalanaron al paso de este vehículo que estuvo de gira en estas tierras por un buen rato para que la prensa acreditada nos diéramos vuelo para correr este vehículo y descubrir las bondades que oferta este elegante superdeportivo Otros aspectos a destacar es su escape de puntas dobles cromadas sus espejos exteriores térmicos con atenuación automática y plegados eléctricos sus rines de aluminio de 18 pulgadas con 5 cavidades el techo de cristal con doble quemacocos sus vidrios tintados, los calipers delanteros estilo en Bremebu y los calipers traseros en Bremebu en un pistón así como sus faros delanteros y frontales vicenón y por último y no menos importante sus elegantes pero utilitarios faros de niebla traseros por sus características podemos decir que este modelo de Alfa Romeo tiene rivales alemanes como el BMW Serie 3, el Mercedes Benz Clase C o el Audi A4 además de poseer un cautivador diseño que bueno pues lo hace destacar como uno de los más atractivos en materia de diseño en el mercado es por eso que durante mucho tiempo se estableció como uno de los sedanes más atractivos y bueno pues uno de los más premiados en todos los concursos de diseño que hay a nivel internacional en Alemania este Alfa Romeo Giulia ocupa el primer lugar en la categoría de sedanes importados en el tamaño medio de acuerdo a los lectores de la revista Automotor & Sport y bueno pues en su edición 2021 de los mejores carros del año premiados por esta revista pues destaca este vehículo y esto por cuarta ocasión más de 100 mil lectores votaron por un total de 378 vehículos en el mercado alemán y bueno pues nosotros pudimos constatar por qué ha sido uno de los más premiados a nivel mundial es la primera vez que la ceremonia de premiación se lleva a cabo de manera virtual y aún así el Alfa Romeo se lleva los premios la pregunta obligada ¿cuánto cuesta esta maravilla? al menos la versión que nos tocó probar tiene un precio de 1.979.000 pesos nada mal si consideramos que es lo más cercano a adquirir un Ferrari y bueno pues fue una semana excitante y como siempre no me fue suficiente para entender y apreciar todas las monerías que ostenta esta chulada de maíz prieto continuamos con más pruebas de manejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!